Dermatitis Es frecuente en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad. La dermatitis atópica es duradera, crónica y suele exacerbarse periódicamente. Puede manifestarse junto con asma o con rinitis alérgica. La dermatitis de contacto es una erupción cutánea rojiza que produce picazón y aparece por contacto directo con una sustancia o por una reacción alérgica a ésta. La erupción no es contagiosa ni pone en peligro la vida, pero puede ser muy molesta. Dermatitis ceborreica Esta afección causa manchas escamosas, enrojecimiento de la piel y caspa persistente. Por lo general afecta las zonas oleosas del cuerpo, como la cara, la parte superior del pecho y la espalda. Eczema folicular Con este tipo la piel afectada se vuelve más gruesa y presenta protuberancias en los folículos pilosos. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro.